Esneider Pinilla encenderá ventilador sobre corrupción en la UNGRD. Ministro del Interior también, estaría en la unidad. El ex director de desastres de la unidad de gestión del riesgo anunció que entre los implicados en el escándalo de la entidad estatal, estaría uno de los hombres que juega un papel clave en el gobierno de Gustavo Petro. Dispuesto a contar todo lo que sabe sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. Esneider Pinilla Álvarez, ex subdirector de desastres, relacionó en su matriz de colaboración con la Fiscalía General de la Nación a cinco personas, entre ellas el presidente del Senado, Iván Náme Vázquez, y en la Cámara, Andrés Cayo. Pero además se conoció el martes 30 de abril que entre los presuntos implicados en este caso, que estalló por las irregularidades encontradas en la adquisición de 40 carros tanques para el suministro de agua en la Guajira, por 46.800 millones, y el megacontrato de 23.000 millones para llevar a cabo ollas comunitarias. Habría un político que tiene una responsabilidad mayor en el gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con información revelada por la revista Cambio, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también sería mencionado por Pinilla, que tendría en su poder información de grueso calibre que lo relacionaría en este mediático caso. Y todo por el encargo que asumió el senador en la UNGD en abril y mayo de 2023, antes de la llegada de Homedo López a la entidad de abstención de desastre. Según el citado medio, el exfuncionario ha afirmado tener datos de su poder que implicarían al ministro Velasco en el caso de los carros tanques en la Guajira, que generó una fuerte controversia a nivel nacional y forzó un revolcón en la cúpula del organismo. Y es que esta versión se sumaría a la que dio justamente López sobre lo que habría sido el papel del titular de la cartera del interior. No conozco la base en las investigaciones, pero lo que sí podría decir, uno, es que el ministro Velasco tiene muchas cosas por aclarar, afirmó Orbeo López en entrevista otorgada al tiempo publicada el 19 de abril. En ese mismo diálogo negó ser cuota del senador Carlos Trujillo, perteneciente al Partido Conservador. Velasco respondió a este señalamiento. Es el típico caso del aero enviado con las manos en la masa y trata de generar alguna confusión para escaparse. Aunque ahora, ante esta nueva versión en su contra, aún no se conoce un pronunciamiento oficial del funcionario del gabinete Petri. Mientras tanto, las acusaciones empiezan a aparecer solo en lo que sería su mención en este megacaso. ¿Cuáles son los otros nombres que vinculó Schneider Pinilla a su matriz de colaboración? Como se mencionaba en el documento radicado por el abogado del indicado, el controvertido fiscal anticomisión Luis Gustavo Moreno, se relacionan además de los presidentes del Senado y la Cámara, otros funcionarios como el propio Orbeo López. Además del ex-subdirector general de la UNGRED, Víctor Andrés Medo, el subdirector de conocimiento de riesgo, Luis Carlos Larretor, Gargiva y otros contratistas. Luis Gustavo Moreno Rivera, identificado como aparece al pie de mi firma, actual natalidad de apoderado de confianza del señor Schneider Augusto Pinilla Álvarez. De la manera más atenta, me permito por medio del presente escrito aportar matriz de colaboración para el trámite del principio de oportunidad solicitada. Se reseñó la comunicación enviada a la fiscal 79 de la dirección contra la corrupción. La declaración de la defensa de Pinilla se emitió después de que la fiscalía informó que el ex-subdirector de desastres de la UNGRED había sido citado en dos ocasiones, pero no ha asistido a las diligencias. Como se muestra en este documento, el abogado Moreno comenzó a proceder con la solicitud de un principio de oportunidad solo hasta el martes 30 de abril, como definieron fuentes en el órgano acusado.